El asentamiento humano, la esperanza, está en un percance. Los vecinos de la Asociación de Vivienda Esperanza del Río Cumbasa siguen alerta con los terrenos ubicados en la faja marginal del río Cumbasa, que supuestamente fueron vendidos a terceros por traficantes de tierras, sean ocupados. Son 11 lotes que fueron entregados a familias sin que los moradores de la zona conozcan, pero lo más delicado es que en ese sector no puede ser habitado por nadie. Forma parte de la faja marginal del río, que un tiempo no lejano se convertirá en una alameda o parque para sus hijos. Este jueves llegó a la zona la ciudadana que habría comprado lotes. Se trata de María Aurora Torres Torres, quien junto a su abogado intentó posesionarse, sin embargo, la población lo impidió. La ciudadana increpó a los moradores, aseguró que le costó su plata y que tiene todos los documentos en regla para apropiarse de los predios. A mí me cuesta. ¿Quién te manda como áreas verdes de ahí de la esquina? Hemos hecho justicia. No, yo jamás. Tú eres lo que has hecho así. Tú eres traficante de todo. Tú eres el traficante de todo. Tú me hablabas de traficantes que estuvieron invadiendo. Quienes el pueblo. Se venden, no se venden el Estado. Estos barrios le pertenece a la esperanza. ¿Dónde están sus letreros? ¿No se fue dinero como autoridad de los demás señores que vienen? Bien claro, dice ahí, Esperanza del Río Cumbasa. Leónel González Valles, asesor legal de la población de Esperanza del Río Cumbasa, señaló que desde el año 2014, sus patrocinados cuidan la faja marginal. Mira, en la actualidad, el asentamiento humano La Esperanza está en un percance con unos supuestos dueños que tienen una escritura hecha por el notario Aladín, creo que se llama, la notaría Rodríguez. Que supuestamente han comprado estos lotes y eso están reclamando ellos, son propietarios, con la escritura que son propietarios y quieren entrar como sea al área. Pero los pobladores y la presidenta, la directiva, están defendiendo esta área porque es una área verde donde ellos van a construir un parque más adelante, un parque o protegerlo para que tengan donde recrearse de repente. Y si ustedes se dan cuenta, señores periodistas, esta área no se encuentra ni a 50 o 30 metros de distancia de las orillas del río. La ley dice, estipula, no se puede construir a una distancia, la faja marginal es 50 metros de las orillas del río, no se puede construir ninguna vivienda, no se puede vender, no se puede hacer nada. Entonces, hay personas que se aprovechan de venderlos como lotes y lucrarse, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas, cuando la población vino a hacer una faena acá, llegaron unos supuestos dueños, que las personas que trajeron a la policía el día domingo, para desalojarlo, vinieron a botar bombas lagrimógenas, a agredirlos. Entonces, ellos no están defendiendo su propiedad personal, ellos están defendiendo la propiedad del Estado y del asentamiento humano que ellos tienen como documento. Los planos, como son muy grandes, no se va a poder mostrar, tienen acá, como se puede reflejar o mostrar, un acta de posesión del año 2014. Desde el año 2014, ellos se vienen cuidando estas áreas. Los propios vecinos armaron chozas provisionales, no con el fin de construir viviendas, sino para que la supuesta dueña no se apropie del terreno, teniendo en cuenta que las autoridades que protegen el medio ambiente no hacen nada para hacer prevalecer sus derechos. ¿Por qué se han puesto estos pequeños tambitos? No porque van a vivir ahí, sino están cuidando porque esos señores vienen con la policía a querer votarlos, a querer entrar para que construyan y se posesionen. ¿Cómo se va a vender una propiedad del Estado? Ellos no tienen la intención, la intención de construir acá ninguna vivienda, sino ellos tienen la voluntad de hacer un desarrollo acá con las autoridades en estas áreas. El abogado que vino, el abogado vino, el señor Darío Espinosa con Matonesca, les vino que se vayan, porque va a traer 200, 300 policías para que les desalojen. Pero hay que ver los parámetros, los parámetros, ¿qué es la ley? De la faja marginal también. Entonces, un área verde que deja a una población se va a ir vendiendo. En cualquier sitio del asentamiento humano, en cualquier sitio de algún lugar, de alguna propiedad, van a seguir vendiendo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Y los de lana no se han pronunciado? Señor periodista, los de lana ni siquiera se han apersonado, ni siquiera se han apersonado para que se pronuncien por este tema que supuestamente es una invasión. El lana debería de pronunciarse como la autoridad interesada también de proteger y conservar las orillas de los ríos.